Pegatina que pone rustece o algo así, pero el mejor diseño de Rayo McQueen es con la Copa Pistón Y le hemos dado nuestro toque y se ha convertido en la Grefg Cap que capitaliza y está aquí en todo lo que es el capó Sinceramente este podría ser el detalle que más me gusta del coche Le hemos puesto los ojos, veremos a ver cómo circulamos con esto, chavales, puede ser un poco comprometido Y no os prometo que se lo podamos dejar siempre Y con los ojos tenemos la boquita, esta sonrisa, mírala que aquí iría la matrícula Pero la vamos a poner más en un lateral para que se vea la boca sonriente Y el efecto que pega desde lejos con los ojos la boca es absolutamente brutal Y es de lo mejor que tiene el Tesla Model S Plaid de Rayo McQueen Seguimos por el lateral, aquí chicos tenía que mantener la esencia de Rayo Y hemos puesto el 95 con todo el diseño de las llamas, del Rayo, o sea es espectacular Y claro, Rayo McQueen tiene un montón de pegatinas, un montón de patrocinadores, cosas importantes para él Yo que he hecho, meter los proyectos más importantes de mi vida Y como veis aquí tenemos el logo de Heretics Que es mi club de eSports, de competición de videojuegos Y no sabéis la ilusión que me hace que forme parte del diseño de este coche Porque esto para mí, más que vinilar un coche, es representar la locura que hacemos día tras día En el Tesla Y joder, significa mucho para mí Aquí arriba también hemos puesto el 95 Porque ya que había espacio, pues venga, metemos aquí también el número Locura, vamos con todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!